¡Hey! ¡Listo! Llegamos a la escuela. ¡Vamos! Bienvenidos a Easy. Esta es mi escuela aquí en San Diego. Espero que les encante. Les voy a mostrar un poco del lugar donde paso todas las mañanas. ¡Vengan conmigo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está Cristina? ¡Sí! Voy a buscar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como podemos observar, ella es la Dora de Easy. Es la jefa, es quien está encargada de todo aquí, de los estudiantes, de los profesores. Cualquier problema que tengamos, pues, con ella se soluciona. Y definitivamente son súper especiales todos. De verdad, la primera vez que yo vine acá, me sentía súper apenada porque no podía hablar con ella porque, obviamente, no sabía inglés. Y poco a poco fui aprendiendo y ahora ya puedo tener conversaciones, tranquila con ella, me siento, le cuento de mi vida, de mis proyectos, de mis noticias, de cómo me van las clases. Y bueno, definitivamente es maravilloso poder tener este proceso con todas estas personas aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!